Entonces esta noche vamos a trabajar en la matriz de diseño y como todos hemos en algún momento participado en alguna organización de temas de diseño, vamos a discutir en parejitas, en parejas, en salas, vamos a discutir qué elementos tiene una matriz de diseño. Para eso nos vamos a ir unos seis minutos para que podamos charlar un ratico y luego mirar qué componentes tiene una matriz de diseño para ir armando entre todos. Entonces nos vamos a ir a sala, voy a parar aquí. Bueno, yo trabajo con tendencias, entonces tenemos una carta de color, pero ¿qué sucede? Como yo trabajo con comunidades para hacer que veamos como las paletas de color que están en tendencia mundial que son súper relevantes, pero también acá como tenemos diferentes oficios y a veces las materias primas no nos permiten llegar a esa gama de colores tan fuertes. Entonces, de acuerdo a lo que conozcamos de las tendencias mundiales y de nuestro oficio y de la inspiración, construimos la carta de color. Perdón. Hola. Hola. Pasé a visitarlas, falta un minuto y medio. ¿Cómo van? Bien, yo acá ejerciendo mi papel de diseñadora de tendencias. Perfecto. ¿Necesitan más tiempo o cortamos en un minuto? Yo creo que si nos da dos minutos más, súper. Bueno, Liz, entonces vamos con dos minutitos más. Nos vemos ahora. Chao. Chao, Liz. Chao, Liz. La cosa importante que me gustaría que ojalá lo logramos completar es que nos fusionáramos entre todos, a ver qué sale. Hola. Alianzas. Hola. Hola, buenas noches. Pasaba por acá decirles que vamos a tener tres minuticos más, ¿de acuerdo? Ok. Perfecto. Bueno, gracias, Liz. Bueno, nos vemos ahora. Gracias. Ella me ha pedido que me conecte por Zoom, pero no ha podido. La verdad, hasta que no termine ese pedido no puedo ponerme a hacer más nada y ahorita empezamos en las plazas con Secretaría de Cultura. Y nos han pedido hartas cosas. Mejor dicho, ahorita estoy de todo. Hola, chiquita. Hola, chiquita. Y tenemos que reunirnos para que sacara a ver unos diseños de algo que ella nos, me mandó, o nos mandó, pues, a todos. Creo unas fotos. No sé si usted las miró. No, 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 yo no las miré. Sí, me cantan. Sí, ah, bueno, pero chévere, está en un trabajo, Elizabeth, y eso es bueno. Chicas, me... No, sí, afortunadamente, pues, sí, señora. Hola, tenemos dos minuticos más para vernos en sala principal para, para ya llevar los componentes de la matriz de diseño, ¿vale? Ah, listo, vale, gracias. Gracias, señora. Ya nos vemos. Hola, ya. Nos agarraron chismoseando. Bueno, ¿cómo les fue? Bien. Listo, entonces yo voy a compartir pantalla. En el chat acabo de enviar el link del Jamboard, por si alguien quiere abrirlo. Ahí está. Voy a compartir pantalla en este momento. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo. Entonces, si les parece, vamos por grupos escuchando qué charlaron. Y yo soy sus manos. Ahora, si alguien tiene acceso a computador y quiere ayudarnos a llenar aquí, bienvenidos. Bueno, el primer grupo era Lizeth, Dorita y Amparo. ¿Qué charlaron, chicas? Aquí yo soy sus manos. A ver, Amparo, te cedo la palabra porque yo hablé mucho. Bueno, nosotros estuvimos de acuerdo en que es muy importante en la matriz de diseño, la inspiración, el color, la textura, las materias primas, los temas que vamos a inspirarnos en la colección o en lo que vayamos a hacer. Y Lizeth, Dorita, auxilio, ayúdenme que eso hablamos mucho. Bueno, sí, hablamos bastante. Entonces, bueno, yo veo la matriz de diseño como una carta de navegación donde tenemos un punto de partida para llegar a un objetivo. Y la idea de trabajar una matriz de diseño es que aún, aunque tengamos diferentes oficios, técnicas, materias primas, insumos, es que tengamos puntos en común y lleguemos a una gran colección donde todo sea muy coordinado. Entonces, ellas, bueno, el punto de inspiración, a partir del punto de inspiración, pues observamos los referentes de lo que tomemos de punto de inspiración. Bueno, la carta de color, los oficios y técnicas. Bueno, Cae, y faltan, faltan algunos que son, son, bueno, lo último sería ya desarrollar los objetos y productos, pero hay que mirar también los patrones gráficos. Listo, gracias. Eso fue lo que hablamos, Liz. Perfecto, muchas gracias. A ti. Entonces, ahora escuchemos al segundo grupo, que me parece mucho que estaba Edgar y Carolina, ¿sí? No, o Carolina y, no, no, perdón, Carolina y, se metió el gato. Carolina y Edgar, o Carolina y Elizabeth, ya no me acuerdo, perdón. Estamos Carolina, Edgar y el maestro Juan César. Ah, perdón, está totalmente, eso los escuchamos. A ver, sí, estuvimos hablando también de la importancia de la selección de materias primas, las herramientas, la disponibilidad de las mismas, la selección de la paleta de colores. También enfocarnos en una línea, sea de hogar, decoración, de bisutería, de accesorios, etc. Importante el tiempo y el cronograma para poder manejarlos perfectamente y sacar un buen producto. Y en el tema de innovación, hacer alianzas con los compañeros para integrar el diseño con el oficio y sacar productos nuevos. Y, obviamente, también es importante el público objeto, porque de ellos depende, pues, todo el tema de diseño, ¿no? Si son jóvenes, el color, el estilo, si son, bueno, ya sabemos cómo son los avatares, entonces, según eso, enfocarnos. No sé si los compañeros quieran anexar algo. Ok, ¿algo más? César, Edgar. No, yo creo que ahí está la mayor parte de las cosas que nosotros habíamos pensado. Perfecto. Ahí está bien. Listo, gracias. Verónica y Elizabeth, ¿algo más que agregar, chicas? Pues, está bastante completo. Yo diría, pues, que parte del diseño también es lo conceptual. Entonces, agregar lo conceptual para el desarrollo creativo, ¿no? Como punto de inspiración. Yo creo que eso sería todo, porque la verdad está bastante completo. Sí, por eso me gusta mucho trabajar así. Muy bien. Miren, entonces, aquí vamos con la parte del diseño, que es lo conceptual, punto de inspiración. Lo tocaron ustedes todos. Y entonces, a propósito de eso, yo quiero que, por favor, Elizabeth nos cuente qué pasó con el volcán Galeras. Y luego, Juan César, nos cuente sobre un comentario que me hizo ahorita que él llegó de un tema de... De un tema. Él llegó y me habló de un tema. Yo quiero que, por favor, lo comparta. Te escuchamos, Elizabeth, con el tema del volcán Galeras, por favor. No, simplemente era que él estaba comentando a Liz que hace unos días el volcán Galeras, y hace muchos años no lo había hecho, era que amaneció con nieve ahí arriba. Y entonces, todo el mundo emocionado, sacándole fotografías y pasaron muchísimas fotografías por la internet. Y entonces, que por eso era el frío tan tenaz que nosotros estábamos aquí congelándonos. Eso no va a ser. Gracias, Elizabeth. Juan César. Pues, estamos concordando porque el cambio climático ha sido una cosa muy, muy diciente en estos días. Decía yo a Liz que hace unos días, hace este fin de semana, una pitoniza mexicana pronosticó que durante todo un año el cambio climático iba a ser desastroso. En zonas donde nunca ha habido nieve, va a haber nieve, donde nunca había caído granizo, va a caer granizo, y va a ser un fenómeno que va a durar un año exactamente. Entonces, veo usted que no había escuchado lo del volcán Galeras, y bueno, ahí se empiezan a ver las consecuencias del cambio climático, ¿no? Exactamente, gracias. Pues, yo quería comentarles, qué pena, sí, yo quería contarles también que me parece súper gracioso, bueno, el viernes cayó granizo donde yo vivo, y entonces me dice la señora que me ayude en la casa, que la profesora, como los niños, pues, no están asistiendo a la escuela y les tienen que llamar, lo estaba llamando el niño, y el niño le decía, profesora, profesora, no le contesto porque estoy recogiendo granizo, que el niño, primera vez en su vida, pues, que caía granizo, y que aquí veía. Imagínate eso, por Dios, bueno, la profesora, pues, media brava, le había dicho, tranquilo, tranquilo, siga recogiendo granizo. Claro, eso es novedad. Bueno, pues, a propósito del cambio climático, entonces está el tema de los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral tienen a su cargo el 25% de la vida marina, yo no sabía eso, y los arrecifes de coral son seres vivos que antes del cambio climático habían sido sostenibles y ellos se van construyendo, y se van extendiendo, es como una ciudad viviente todo el tiempo, y son muchas, muchas cantidades de arrecifes, de, perdón, de tipos de coral. Entonces, con el tema del cambio climático, hay un suceso que es el calentamiento de los océanos. El calentamiento de los océanos trae como consecuencia que los arrecifes de coral se blanqueen. Cuando ellos se blanquean, entonces ocurre que se mueren, y quedan primero blancos, y luego quedan cafés, y luego se les pegan las algas. Es muy triste, es muy, muy triste. ¿Y por qué traigo a Colacia en eso? Bueno, justo hoy, sin querer queriendo, nos pusimos de acuerdo para hablar con el tema del cambio climático, y lo traigo porque resulta que una de las, bueno, el último podcast que yo hice es sobre el barniz de pasto, específicamente sobre su inclusión en la lista de patrimonio y material de la UNESCO. Y uno de los problemas que se tangibilizan es, en el barniz de pasto, yo sé que no es solamente para el barniz, pero como estaba haciendo el podcast para eso, es que la mopa-mopa, que es la resina que da origen a la materia prima para hacer el barniz de pasto, está sufriendo unos cambios muy complejos, también por el tema del cambio climático, pues más otras cosas, ¿no? Pero el tema del cambio climático también está afectando a la mopa-mopa. No sé si las materias primas con las que ustedes trabajan también se ven afectadas por el cambio climático. Yo diría que sí, porque todo está interconectado. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo más. O nos vamos, nos vamos a salas nuevamente. Nos vamos a ir otros cinco minuticos. Yo creo que en cinco minutos no lo logramos, como en seis minutos. Ay, bien, ya se va a acabar este... Bueno, y vamos a charlar sobre la parte conceptual. ¿Qué quisieran ustedes después de haber trabajado en los usuarios, porque hicimos empatía con los usuarios? Les recuerdo que estamos trabajando con la metodología de diseño centrado en persona. Entonces, ¿qué quisieran ustedes tomar como tema conceptual? Vamos a tener tres propuestas, una por cada grupo. A ver si llegamos a un acuerdo. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Eso. Entonces, nos vamos a salas y regresamos en seis minutitos. Listo. Entonces, pues, imagínense, acá en Huachucal, en días pasados, se inundaron los pastos, los grandes cantidades de... Acá le llamamos potreros a los pápalos donde se cría el ganado, donde se cría la... A veces eso se lo puede resaltar, ¿no? Y entonces eso permite también que el defecto se vuelva una cualidad. Pero eso puede nada, ¿no? Pero eso puede nada, ¿no? No, por ejemplo, yo no dependo de producción. Tanto, sino de transporte, ¿no? Entonces, en estos días he solicitado algunos productos y se me ha demorado, ¿no? El transporte de estos elementos. Bueno, pero el tema que nos atañe ahorita es la temática que vamos a trabajar, ¿no? Y mira, este es el marrito del pinche. Tiene que ver mucho con lo que decía Liz. Es una vez que está en peligro crítico. Hola, yo no sé si se han dado cuenta que ya está... Que estamos en la sala general. ¡Ay, no! Sí, es una conversación de prácticamente. Bueno, perdón. Pero es que no quise cortarlos porque estaban charlando. Entonces, sí, estamos efectivamente mirando el tema conceptual. Y probablemente, yo no sé si se nos va a cortar el zoom o no, pero si se nos corta, entonces volvemos a armar el otro link. Y espero volverlos a tener a todos porque a veces se complica, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién nos quiere compartir? Nosotros, Liz, estábamos conversando con Verónica. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos bien. Bueno, gracias. Estábamos conversando con Verónica acerca de cuál sería la temática y a Verónica se le ocurrió que podrían ser los rayos. Y en medio de eso, la lluvia... La tempestad. La tempestad. La tempestad. Ajá. La tempestad. Y entonces, que ahí están los rayos, la lluvia, y que se puede hacer infinidad de cosas pensando en ese tema. Ok, entonces, voy a compartir pantalla y voy a poner aquí. Esa es una propuesta que vamos a discutir ahorita. La primera, entonces, es la tempestad. Listo, muy bien. ¿Y qué otro grupo nos quiere compartir? Nosotros hablamos de, a raíz del cambio climático, que es un factor, que es la preocupación que nos deja, o que nos va a dejar, el acopio de las materias primas. Entonces, hablamos de que los pastizales de Nariño en estos momentos están inundados. Entonces, las ovejas, ¿qué va a pasar con su alimento? Y las castellas, ¿qué va a haber de lana? Yo toqué el tema de la tagua, les decía que en estos momentos de invierno, que ya empiezan a subir los ríos, por ejemplo, donde yo me proveo de la materia prima. Entonces, si no alcanzaron a recoger, pues, en este momento, se pueden estar perdiendo en mi zona más de 20 a 30 toneladas por falta de recolección, porque el río se las lleva. Entonces, nos centramos como en ese tema. Ok, Juan César.